Música Esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita Música Pa' que no se me acabara, fuera bendita, fuera bendita Pa' poder vivir cerquita de las cosas que más quiero Que no me pusiera viejo a estar siempre jovencito Ay, cantando, cantando, cantando besos bonitos Música Cantando, cantando, cantando besos bonitos Música Pa' la edad de quince años, ya yo cantaba, ya yo cantaba Música Y a los veintidos cumplidos, ya yo grababa, ya yo grababa Ya la gente comenzaba, a valorizar mi canto Y a la voz del gran colacho, me llené de requisitos Cantando, 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 cantando besos bonitos Música Música He vivido todo el tiempo enamorado de una morena Música La que meritoriamente, hizo que fuera yo el dueño de ella La pobre ha salido tan buena, pero casi vive sola Porque salgo a toda hora, a cumplir mis compromisos Cantando, cantando, cantando besos bonitos Música Música Vivo muy agradecido, de aquella gente que me acompaña Música Por donde quiera que voy, cada día más, dándome fama Yo no sé cómo se paga, yo no sé cómo se paga, este gesto tan bonito Quiero repartir mi alma, dándole a todo un poquito Ay cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Cantando, cantando, cantando besos bonitos Cantando, cantando, cantando besos bonitos Cantando, cantando, cantando besos bonitos Ay cantando